Vamos a cómics, tenemos dos noticias, todavía nos quedan cómics y gaming, y bizarrando, bueno, vamos rápido con cómics, vamos, tenemos la primera que es Relaunch de Action Comics con el número 1051, nuevo enfoque y equipo creativo, ¿qué carajo es? Sí, Matt, contanos. Ah, retiró el fardo, choc. ¿Cómo? No, 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 apúntalame o buscá algo online, menta, porque no me acuerdo todos los datos, pero sí, nosotros ya hemos pensado que a fin de año va a salir Action Comics número 1050, que va a ser una celebración de Superman, con tapas especiales, muchas páginas, muchas historias de diferentes autores, y después va a volver, o sea, va a continuar con su numeración normal, con Action Comics número 1051, ya en enero, febrero del año que viene, y va a ser como lo que hacen cada tanto, ¿no? Que es tipo, sale equipo creativo, entra equipo creativo y aprovechan eso como para hacer una especie de relanzamiento y un punto de subida para nuevos lectores, ¿sí? Va a cambiar bastante el foco, aparentemente va a haber tres historias en cada número de Action Comics, perdón, mensual que va a salir, a cargo de tres equipos creativos diferentes, Philip Kennedy Johnson, que es el que viene haciendo Action Comics ahora hace unos cuantos meses ya, que está terminando su saga de mundo bélico, mundo guerra, como lo hayan traducido acá, War World en el original, va a continuar haciendo la historia mensual de Clark Kent, ¿sí? Y las otras dos historias en cada número va a ser de algún miembro de la Superman Family. ¿Por qué? Porque quieren recuperar el foco que en algún momento tuvo Action Comics de contar historias de personajes relacionados a Superman, léase. Claro. Su hijo John Kent, el segundo Superman, Supergirl, su prima, Connor Kent, el Super Boy de los noventas, que volvió en forma de fichas, viene a ser como una especie de hermano, es un clon de Superman, ¿no? Pero bueno, Superman se refiere a él como un hermano, no sé, cripto y alguien más. Pero bueno, les van a dar trajes nuevos, bastante copados, con camperitas, así, todo muy fachero, todo muy lindo, y vas a tener tu historia mensual de Superman Action Comics, acompañado de dos historias de backup de Supergirl, Superboy o Superman Secondos, Power Girl, ahí me vas a acordar, Nacho Pérez vuelve Power Girl, personaje que bancamos fuertemente en Orígenes Secretos, así que todo muy lindo, linda noticia para eso. Personaje para tomarse muy a pecho ahí, la verdad que está bastante... ¡Eh! Ahí está. Bien. Matt, no sé si me olvidé de algo. No, 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 bastante completo todo. No, después, bueno, va a haber un montón, obviamente para la Action Comic 1050 va a haber un montón de portadas variantes, digamos, y ya se comenzaron a conocer algunas, de Alec Ross, de Christian Kahn, Lee Wicks, Jim Lee, todas portadas, digamos, muy lindas. Y después creo que también lo que van a intentar hacer desde esta Action Comic 1050 en adelante es... 51. De 51, claro, es hacer historias un poquitito más entrelazadas entre sí dentro de lo que es la Superman Family. O sea, hubo una época en la cual los títulos de Superman tenían un triangulito con un numerito que te iba marcando el orden en el que vos tenías que ir leyendo cada uno de esos títulos, ya sea Man of Steel, Adventure of Superman, Action y la Superman of Superman. Acá, creo, no sé si va a ser algo tan brusco y tan poco sutil, pero va a ir medio por ahí la mano. Bueno, van a intentar recuperar una cuestión editorial que aune en más o menos unas mismas historias todo lo que son los títulos de la Superman Family. Eso puede llegar a estar bueno o no si editorialmente está bien manejado, ¿no? Si editorialmente es un desastre, o sea, Batman, puede ser un desastre, claro. O sea, si lo manejan como lo han manejado Batman en los últimos años en un cómic, va a ser un completo desastre. Si lo manejan editorialmente bien, puede llegar a ser muy entretenido. Medianamente bueno. Bueno, vamos a la siguiente noticia de cómics porque nos vamos al mundo del manga. Y Brea la caga con el tomo final de Demon Slayer. ¿Qué carajo pasó ahí? ¿Qué pasó acá? Buscó una imagen, no sé si la voy a cagar también yo con la imagen. Agarrá el bat de béisbol, Matt, dale duro. Está muy bien, me te la cague otro y no yo, está todo joya, dale. Demon Slayer es una IP, una franquicia muy, muy popular. Tiene un anime que se lo puede ver por Netflix, varias de las temporadas se las puede ver por Netflix, que está recontra bien animado y además tiene un manga que vende muy bien. Que tiene muy buenas ventas y que está editado por esta editorial. Y Brea que, por cierto, es la editorial argentina de historietas más grande que hay en este momento, la que tiene la oferta más grande y la que probablemente tenga también los títulos de mangas más calientes. Salvo por Naruto, ponele, que lo tiene Panini, el resto de los mangas más calientes en este momento los está publicando de Ibrea. Puede estar faltando alguno, pero bueno, es así. Ibrea la semana pasada, para que se den una idea y para que vean que esto no es solamente tipo le quiero pegar a Ibrea porque es mi deporte favorito, no, no es así. La semana pasada Ibrea sacó el viernes 17 novedades editoriales, ¿no? 17. Es un número gigantesco, enorme. Enorme, man. Enorme, enorme. Estúpidamente grande para un país como Argentina con la oferta de historieta que tiene este país, ¿no? O sea, y con la demanda también. Pero bueno, lo hizo, lo hizo porque lo puede hacer, evidentemente, ¿no? Para esta semana, ¿qué pasó? Para este viernes, o sea, mañana, tenía prometido sacar el tomo 23, debemos leer, que es el final de la saga. Como querían darle un cierre, digamos, escopado, prepararon también un box set. O sea, una caja que tiene un montón de cosas adentro, ¿no? Tiene postales, tiene un montón de cositas. De hecho, hace dos o tres días hicieron un vivo en donde mostraron cómo va a ser ese box set y qué es lo que va a contener. Todo bien hasta ahí, perfecto. El box set este sale 5 lucas, ponele, te trae el tomo 23, por supuesto, incluso el tomo 23. Es un box set en el cual vos podés meter los 23 tomos, más un especial que sacó Ibrea también hace un mes, por ahí. ¿Qué pasa? Mañana, Ibrea, yo esto lo puedo comentar, digamos, porque en este momento estoy trabajando en una editorial, en una comiquería, no es que tengo un súper manejo interno. Ibrea ya lanzó un comunicado diciendo que se queden todos tranquilos, pero que, lamentablemente, este viernes no va a poder satisfacer la demanda de los box set y del tomo este 23. Lo cual es muy raro, teniendo en cuenta que hace menos de una semana sacó 17 novedades editoriales y pudo satisfacer la demanda de esas 17 novedades editoriales. No, acá tenés una sola, es uno de tus mangas más populares. Entonces, preparaste toda esta parafernalia de, bueno, saco un box set que, de nuevo, repito, está buenísimo que un país como este, que suele ser bastante maltratado, en lo que tiene que ver, digamos, con estas exquisiteces que uno se puede dar como coleccionista de historieta, que te saque un editorial, un box set, está copado, está bueno, es una linda iniciativa para los coleccionistas, para un montón de gente. Por supuesto, estamos hablando de un país que está pasando por una crisis económica, ¿no? El que puede acceder a estas cuestiones, el que puede gastar 5 lucas en un box set como este, buenísimo, bienvenido sea, espectacular. Lo que es pésimo por parte de la editorial es prometer algo con lo cual no va a cumplir, porque, ¿qué pasa? O sea, mañana, Ibrea, ni siquiera va a poder cumplir con la demanda mínima de aquellos que ya han pagado por adelantado. El tomo, solamente. Y el box set, ambas cosas, no va a poder cumplir. Pero, 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 la pregunta acá es, ¿no puede cumplir los que solamente compraron el tomo? Olvídate del box set, compraron solamente el tomo. ¿Tampoco lo van a tener? No, no, no. O sea, no, 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 pará. Vamos a decir las cosas como son para no incurrir en falacias. Van a cumplir con el 10% de la demanda. Ah, ok, ok, ok. No es que no van a entregar nada. Mañana van a entregar un 10%. Pero, pero, mucha gente que compró solamente el tomo no lo va a tener. Mañana te va, mañana, nosotros, ahí, en el lugar en el que yo trabajo, vamos a tener este tipo de situaciones. Un chico que entra pidiendo el tomo 23 y se va con el tomo 23 porque ya lo había pagado por adelantado. Y otro que entra al lado de él y dice, yo también quiero mi tomo 23 porque yo también pagué por adelantado y no lo va a poder. No, no, no va a tener. Exacto, y va a haber que al lado se está yendo uno que sí se va con el tomo. Mi pregunta. El que también lo pago en igualdad de condiciones no lo va a poder. Mi pregunta era simplemente si era el box set o no. Pero no, claro, es todo. Ambas cosas. Ambas cosas. O sea, el box set puede ser, yo puedo ya entender que al ser un producto que no estás acostumbrado a producir, como es un box set. Exacto. Puede ser que hayas tenido un problema con el proveedor o que hayas tenido algo que tal vez no estás acostumbrado. Estamos súper de acuerdo. Está bien, pero planificarlo con la fecha de régimen. No, tampoco solamente, si no podés cumplir, o sea, el box set es una cosa, pero si tampoco podés cumplir con la mínima demanda de el tomo, ya. Que es lo que haces todas las semanas, ¿no? Claro. Exacto, que es tu trabajo, digamos. Es tu laburo. Es tu especialista en eso, ¿no? Y lo haces todas las semanas. Porque tenés otras opciones aparte, que es, por ejemplo, si no vas a llegar, retrasá la entrega. No pasa nada. Lo hace todo el tiempo. De hecho, lo ha hecho la semana pasada. Por algo, en un mismo viernes tuvo 17 novedades. Es porque se le fueron acumulando novedades que fue pateando de una semana a otra. No es porque planifica Ibrea que un viernes te clava 17 novedades que sabe que es una destrucción económica para el bolsillo de la mayoría de los que siguen. Claro, claro. No, lo hicieron porque fueron pateando, pateando, pateando y de repente dijeron, bueno, ok. Acá pregunta Nico Campas si sabe si superó las expectativas o hubo problemas de producción. Bueno, lo que estábamos discutiendo. No dieron alguna justificación, digamos. Mira, cada comiquería hace los pedidos de acuerdo a, primero, ciertas expectativas de venta, pero también teniendo en cuenta cómo vendió el tomo anterior. O sea, digo, por ejemplo, si el tomo anterior en X lugar vos vendiste 50, bueno, evidentemente para el tomo 23, si el 22 vendiste 50, al 23 no le vas a pedir 100 a Ibrea. Le vas a pedir 70, le vas a pedir 80. O sea, cada comiquería se maneja de esa manera. Un poquitito con las expectativas de venta, pero también manejándote con los números que has estado vendiendo todo el tiempo. Así que, no es que acá, Ibrea, lo que le pasó, digamos, es que de repente los pedidos de las comiquerías fueron completamente inflados y sobrepasaron. No, no, porque además no es lo único que pedís. Lo pedís solamente. No, porque aparte cobrás el riesgo de quedarte con, si pedís de más, quedarte con número y no venderlo, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Esto no deja con signación. Esto lo que vos pedís, te lo facturás. Ese es el otro tema del cual no se habla en redes sociales tampoco, ¿no? Ibrea va a recibir la plata, ¿no? De todo lo que vos pedís. Claro, porque eso queda... No te manda el material. O sea, no te lo manda en tiempo y forma, te lo va a mandar. No te caga, Ibrea, ¿no? O sea, no te caga en el tiempo. En el tiempo sí te caga, no te caga en la forma. Si vos compraste 150 a número 23 de Demon, Ibrea te cobra los 150. Después te los mandas cuando puedes. Bien, bueno, veremos qué pasa mañana, ¿no? Que va a ser un día medio caótico. Los que laburen en comiquería mañana no van a tener un buen día. No, no, va a estar polémico. Acá dice, los compró todo Fantino, Colosso del Demon. La demanda aumentó un mil por ciento por Fantino.